...saltando conmigo ahorita, pues venga, 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 venga. Inicia Esteban, responde Black Hawk, vamos con todo. Saltando, saltando, vamos todos al 3, 2, 1. Saltando, ah, venga, 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 venga. Y así se acaba el mundo, apenas termina el beat. Eso se lo juro, porque no puede hacerlo duro. Yo voy por todo el futuro, por eso le estoy pegando y lo hago seguro. Que yo te gano, Esteban, hoy voy a pegarte duro. Tú eras el futuro campeón y pierdes con el campeón del futuro. ¿Qué le pasa a su sirima, a su sovia? No puede ganarme la grima, no puede todo lo que tengo. Para que lo sepa, el Esteban le gana rapeándome agobia. Usted no puede ganarme ni con el apoyo de su novia. Es el campeón del futuro. Creo que no, yo vengo en un Deloreal. Pero te gano la meta si quieren lo veo. Usted no va a ganarme, yo tengo mejor rapeo, bro. Aparte de eso, me sobra el punch. Claro que es el selfie del mundo, porque en los piratas del Caribe yo soy David Jones. Él es David Jones, pero la perla soy yo, mi flow. Todo lo que te estoy dando, por eso seguramente que le gano. Dice Esteban que es David Jones. Felicidades, su tesoro lo encontró. Y hasta luego, y hasta nunca, hijo de puta, no puede ser la ruta. Te estoy ganando demasiado bien, mira cómo disfruta. Hasta se pone a bailar. Se baila él, hijo de puta. Ahora ya no es un rapero. Esteban se volvió mi puta. Demasiado malo. Si quiere, mente no tiene tan lento. Todo lo que yo te quiero más. Digo solamente que no ocupo doble tempo. Para que lo sepa que rapeando yo me muevo como el viento. Rapeando soy como el drill. Porque me pegue antes de tiempo. Esos son más rascas que la gente no sabe entender. Porque no saben cómo se hace un beat. Y yo lo hago por tres. Solamente se mantiene. Rapeando en el ADN. El suyo a 90. Yo a 190 en BPM. BPM, pero yo derrocho demasiado. Floro de palma, pocha. Porque yo tengo demasiado leve desde que vine en el 2018. Este rapero se me queda mucho. Le estoy ganando. 8-0-8. Así se fue lo de un drill. Él me está ganando. Dice que es en 6. Hazme caras, pero te vas ok. Hoy te vas con una máscara como el drill en UK. ¡Tiempo! Fuerte ruido. Fuerte el aplauso. Vamos. Segundo round. Segundo y último round. 4x4. Sangre 120. ¿Cómo estamos, gente? Inicia Black Hawk. Responde Esteban. Vamos, 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 vamos. Todos juntos. Estamos con todos. Manos arriba. Vamos a explotar juntos. Venga, venga, pues. Eh, 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 eh. Manos arriba. Sí, ok. ¿Cómo dice? Vamos todos al 3, 2, 1. Esteban, cállese y no me vean de frente y no respondan. Si no, hago que su cara se esconda. Los mejores punchlines de esta tonta son justamente cuando termina la ronda. No me responde, no me hace buen formato. Incluso si rapeo, yo firmo los contratos. Esteban dice que me voy a esconder. Si yo me escondo, los mejores héroes están en anonimato. Ay. Están en anonimato. Deja de estarlo si le filtro los datos. ¿No entendiste, novato? No estás a mi altura y menos en mis zapatos. No, mi bro. La verdad te veo así de fácil, sí. Todo lo que tengo, la verdad que se ve el free. Yo rapeando, yo me siento sexy como Messi. Si tú estás en altura, amor, yo soy en altura en Greenwich. ¿Altura en Greenwich? ¿Qué rima tan genial? Greenwich ni siquiera lo sabe pronunciar. El legendario es Tulival. ¿Por qué se traba? No tiene calidad. Y ahora se enoja. Se empieza a emputar. Yo sí le gano porque soy latitudinal. Black Hawk se no fue, le falló a la meridional. No me falló la meridional. Conocelo. Hoy le gano todo por desvelo. Es que ya estabas por el suelo. Solo me trabé para ponerte el terreno paralelo. Eso se lo dije a Arbiés de frente. Se lo dije yo a Arbiés. Siempre. Este gapero se enoja. Y ya vieron a Arbiés. El que se enoja pierde. No, no, no. Entonces, Esteban pierde siempre. Porque se enoja en cada compa diferente. Solo porque la gente no lo ve como alguien inteligente. Y menos como un referente. Yo no soy referente. Esa es la verdad. La gente lo habla y lo tienen que explicar. Yo no soy referente. Pero si hablan del mejor de Costa Rica, a mí se tienen que referenciar. Se tienen que referenciar. Dicen sufrí. Se referencian a él. Claro que sí. Mientras él dice eso es sufrí. SNK se está riendo de ti. La verdad que me da gracia. Lo que yo hago que me habla falacias. SNK se ríe de mí. Ojalá hiciera lo mismo en la plaza de la democracia. Ruido, 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 ruido. Vamos. Frente al jurado. De este lado, hermano. Ahí estamos. Entonces, Luda. Vamos entonces al conteo. Cinco. Cinco. Cuatro. Seis. Réplica. Ahora sí, vamos a Réplica. Tres entradas, ocho por ocho. Ocho por ocho. Sin hablar tanto, ¿verdad? Y nos vamos. ¿Vale? Inicia. Yo no estoy hablando. Inicia Esteban, responde Black Hawk. ¿Vale? Vamos con todo. DJ, suéltame la base, hermano. Eh, 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 eh. Vamos, Costa Rica, arriba. Tres entradas. Vamos todos al tres. Dos, uno. Dale, man. Improviso siempre, Esteban nunca se las prepara. Saca el arma, trac, y le fijo dispara. Que me dan réplica, no parece cosa mala. Ya se hace dejo mi ventaja, la dejo clara. Es la verdad, la verdad que lo quiebro. Meto de tres puntos, yo soy como Lebron. Y rapeando como Neidoc. Dieron réplica y me puse triste. Dieron réplica y el celebro. El celebro, pero no tiene cultura. Le estoy dando buena literatura. La deja clara, dice esta basura. La respuesta clara. La victoria oscura. Porque se le va a negar. Esteban no puede ganarme en este lugar. Yo vine a Chepe y lo convertí en mi hogar. Cuando antes de Juana nadie quería ni hablar. Nadie habló de Juana, ¿por qué mete ese tema? Yo no hablé de Chepe, se mete en problemas. Usted me habla de la clara por las buenas. La victoria se te escapó por las yemas. Referencias y yo le pego. Soy el mejor y yo lo digo de nuevo. Yo no hablé de Chepe ni tampoco hablé de Juana. Pero si quiere lo hago porque me sobran los huevos. Él habló de Yema. Lo dice en su contenido. Él fue el que habló de Yema. Es repetitivo. Pero Esteban está jodido. Como habla de huevos. Qué cáscara la de este mal parido. Hijo de puta idiota. Te estoy ganando con el ruido. Él quiere ser un gallo por su sonido. Y en el piso lo hace pipi, pipi, pollo recién nacido. Pero eso no tiene nada que ver. Pero me parece la verdad que yo me río. Rapeando soy sombrío. Hago pipi, pipi como un pollito. Y como gallina yo le quito el frío. ¿Quién no cantó? Los pollos dicen. Así de fácil la verdad que te noquea. Este rapero sí te da pelea. La goc, los pollos dicen. Los gallos rapean. Los gallos rapean. Pero Esteban no es gallo de pelea. No la clava en la base ni en la corchea. Y todavía tiene el descaro de decirme que rapea. No la sabe ni clavar. No la sabe ni rimar. Lo único que sabe Esteban es llorar. Y hoy día yo le cumplo para que lo haga más. ¡Tiempo! Y ya no hay más réplica. Jurado. Vamos. Gente, ahí viene a contar. Desde 5, 4. Se la lleva Blanco. ¡Fuera!